Bueno, la siguiente noticia a la que nos vamos a meter tiene un alto nivel de un contenido emotivo, informativo, tiene también un contenido social porque es la sociedad de Sunchal es la que tiene que reclamar justicia, Mónica. Nos acompaña en la mesa y lo vas a presentar el hijo y la nuera sería de Remo, ¿no? El hijo y la nuera de Remo. Yo les decía cuando ellos llegaban, cuando ustedes llegaban, lamento conocerlos en esta circunstancia, pero realmente yo siempre lo vengo diciendo, desde hace bastante que vengo diciendo, vamos a llegar al límite y este es el límite para los zunchalenses. ¿Les ha tocado vivirlo a ustedes como familia? ¿Nos ha tocado vivirlo a nosotros como zunchalenses perder a un vecino tan conocido en un hecho trágico, en un hecho que sostengo podríamos haber evitado? Lamento nuevamente conocerlos, les agradezco la llegada de ustedes hasta aquí, hasta el estudio. Sandra, estás emocionada y es porque yo te decía, vamos a ver fotos y yo les pedí a ustedes disculpas antes de iniciar la nota por alguna pregunta que pudiera hacer o por remover algún momento que a ustedes les duele mucho, porque yo como sociedad lo puedo entender y como comunicadora puedo comprender lo que está pasando desde el lado racional, pero ustedes como familia lo ven desde el dolor. Así que ya les pido disculpas por alguna pregunta que haga que no, que les duela. Esa es la carta, Sandra, que nos enviabas, que teníamos la posibilidad de cargar a través de nuestras redes sociales, de nuestra fanpage, que le escribió a tu nieto, que les escribe el nieto en realidad de Remo a él a modo de despedida, porque también se da, y dentro de este relato no quiero dejarlo pasar, un momento de muchísima felicidad, días antes de perderlo a Remo, Remo fue asaltado en su casa, él le da un ACV, esto es en pleno centro de nuestra ciudad, en el corazón de nuestros Sunchales, donde se inicia Sunchales en plena, en frente de la plaza, un caso que, digan ustedes, la fecha en que se da el robo, así pueden ir contándolos. No sé quién va a comenzar contándome, Cristian, vos que sos el hijo. Bueno, buenos días a todos, el lamentable suceso se da el sábado... Domingo a la madrugada, el fin de semana, del último fin de semana largo que tuvimos. El último fin de semana largo, yo recuerdo que en la tarde habíamos hablado por teléfono... Perdón, domingo 15 de octubre. Domingo 15 de octubre, sí. En el marco de la fiesta nacional del fútbol infantil en Sunchales. Exactamente, cuando nosotros llegamos a la ciudad por pedido de la policía, pasamos por la clínica a ver el estado de mi papá, después nos dirigimos a la policía, tuvimos que hacer todo un laberinto para llegar porque estaba el torneo de fútbol y había varias calles cerradas. Pero la plaza tenía mucho movimiento porque estaban todos los feriantes, había chicos que estaban saliendo del boliche de Bonampax, así que había todavía a esa altura de la madrugada mucho movimiento. Por lo que pudimos determinar, que nos comentaron los investigadores a través de las cámaras de filmación de Sancor Segundo, que dan en diagonal a la puerta de la casa de mi padre, ven entrar dos personas a la once y media y salir a las doce. O sea que estuvieron media hora de tiempo dentro de la casa, donde realmente no dejaron un papel, una remera en un cajón, no se podía caminar en toda la casa porque fue total el despiole que hicieron. Cristian, yo le voy a ir cortando como para que podamos ir haciendo las etapas. Exacto. Esta cámara de la que hablamos es la cámara del estacionamiento de Grupo Sancor Seguros. Exacto. Este horario de ingreso que se determina once y media, entonces es fehaciente, o sea, figura en la causa once y media de la noche, pero hay un detalle que yo he escuchado y que he podido trabajar. Cuando ustedes logran tener algún tipo de contacto con Remo, cuando pueden, no hablar porque él no se comunicó hablando. No, cuando nosotros lo encontramos a mi papá, estaba totalmente dormido, estuvo prácticamente un día en la clínica de Sunchales hasta que yo pido el traslado al sanatorio Nosti. Ahí empieza a tener una leve mejoría y tuvo unos momentos de lucidez. A pesar de haber recibido golpes en la parte del ojo, la mano, el codo y toda la parte derecha que fue determinado por la autopsia. Eso le produjo un ACV isquémico, o sea que le paralizó la parte derecha del cuerpo y el habla. Pero él tuvo momentos de lucidez donde yo le hacía preguntas y él me contestaba con la cabeza en forma afirmativa o negativa. Yo le preguntaba si era gente joven, me decía que no, si era gente mediana, me decía que sí, si era una persona, no, si eran dos, sí, si eran de Sunchales, sí, si los cones oía, sí, si estaban relacionados con la actividad del campo, no, con otras actividades, me iba diciendo que no. Hago un parate aquí, hago un paréntesis, que me parece ser el paréntesis en el que tenemos que hacer una reflexión y una investigación importante. Son personas que él conocía y son personas de Sunchales. Somos los propios Sunchalenses los que empezamos a lastimarnos hasta matarnos. Exactamente. No solamente nos estamos robando, no solamente estamos entrando por un teléfono, por un televisor, sino que nos estamos empezando a matar. Me parece que el paréntesis lo tenemos que hacer acá. Esto de decir, bueno, los conocía, eran dos, evidentemente la lucidez era suficiente para poder mencionar lo mismo que ratificaron las cámaras de seguridad. Por ende hay que tenerlo y hay que tomarlo realmente como dato concreto. Exacto. Dos personas que conocía. ¿Logró decirles o asentir o no si eran personas que veía asiduamente, si habían ingresado antes a la casa, si los conocía de la calle? No pude indagar mucho porque todas las preguntas que yo le iba haciendo fueron en forma de distintos momentos porque cuando recordaba esos momentos rompía en llanto. Entonces íbamos aflojando en el tema de las preguntas hasta, bueno, parar. ¿Puedo preguntarle estos golpes que tenía, que la autopsia determina que tenían? Si fueron con algún elemento, algún otro elemento, o fueron con las manos, o él pudo manifestar algo de esto? No, no sabemos con precisión. Tampoco sabemos si el ACV fue producto de los golpes, del susto o de algún otro motivo. Lo que sí sabemos es que la tarde anterior estaba en perfectas condiciones de salud porque fue con el auto a ser mandados, a hacer las compras para el fin de semana largo, me comentó que se iba a hacer la parrillada, nosotros lo íbamos a visitar el domingo, fue al campo, habló con los vecinos, dio vuelta por la ciudad. ¿Él estaba bien? Cien por cien. Él estaba bien, realmente él estaba bien. Disculpame, Moni, ¿no? Y eso está comprobado que estaba en perfecto estado, ¿no? Sí, 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 porque hay gente que lo viste, hay gente que hay testigos. Claro, incluso hemos hablado con algunos vecinos, que podemos ponerles nombres propios incluso a esto, ¿no? Sí, sí. Y dicen, sí, sí, vino todas las mañanas, pasaba, saludaba, caminaba, o sea, él estaba perfecto. Él había vuelto, él había vuelto... O sea, cuando él tuvo unas semanas anteriores una neumonía, la pasó bastante mal, y era lógico porque una persona de 91 años no supera tener los pulmones muy complicados, pero el tratamiento que le hicieron en el sanatorio Nosti dio muy buenos resultados, incluso salió del sanatorio con más fuerzas de las que tenía antes de enfermarse. Y a modo de cargada le decía a las enfermeras, con 91 años es la primera vez que me internan. Los análisis siempre dieron bien y, bueno, estaba totalmente lúcido, nos había dicho que por lo que lo habíamos cuidado y por lo bien que se sentía, quería hacer un viaje con nosotros tres, él y nosotros dos, y haber dominado la neumonía y esperar a su bisniato le daba toda la fuerza. Estaban ahí en vísperas de un nacimiento, de una nueva vida. Exacto. Estaban en vísperas de recibir una nueva vida y él se va. Bueno, perdón, ¿no? Llega a conocerlo y recién me contaban que él incluso tiene que ver con el nombre de Bautista. No sé quién de los dos me puede contar un poquito. Buenos días. Con todo mi cariño digo estas palabras en memoria de Remo. Sí, él tiene que ver porque mi hijo Marcelo lo llama dándole a elegir entre dos nombres y Remo eligió este, Bautista. Bautista. Incluso, entre paréntesis, él nos decía Batistín. Ya tenía apodo. Ya tenía apodo. En medio de todo el dolor y de todo lo que lo veíamos sufrir, le pudimos mostrar una fotografía ampliada y él la sintió con la cabeza de que era, de que lo reconocía y después le hicieron escuchar a Marcelo relatándole al abuelo que había nacido su bisnieto. Él lo escuchó, lo entendió y volvió a sentir que lo entendía. Volvió a mover su cabeza diciendo que lo entendía y lagrimeaba. O sea, él sabía que había nacido Bautista. Batistín, como ya le llamaron. Me imagino ya le van a llamar porque le va a quedar este apodo indefectiblemente. En este momento es Bauti. Como dice la nota, dice justamente Marcelo, dice, mi abuelo, el bisabuelo de Bauti, tal cual. Y para descomprimir un poquito, volviendo al tema, dice, el que creo que nunca tuvo una internación hasta este año, ¿no? Decía, nunca estuve internado. Este año nomás. Increíble, ¿no? Sí, tenía una vitalidad. Le habían dado el carnet de conducir por un año más, aunque ya estaba entregado porque sabía que en un momento se lo iban a negar, pero era consciente de los riesgos y decía, bueno, yo lo voy a usar para ir al campo y para ir al cementerio. Ir al campo y hacer quinta es lo que lo mantuvo vivo en la pandemia. Entonces él iba y traía zapallitos, acelga y repartía entre los vecinos. Y era su modo de tenerse activo. Exactamente. Que la verdad es muy loable porque a esa edad hay que encontrar actividades y hay que estar como estaba él. Que como ustedes decían, él estaba bien cuando llega aquí a Sunchales. Por eso es tan difícil de creer que este ACV no le haya dado o por los golpes o por la emoción fuerte que le generó el ingreso a su vivienda por este hecho que se da. Este hecho podemos decir que es un robo porque la puerta del frente, el vidrio de enfrente estaba roto. Sí. Sí. Incluso sigue roto. Ahí tenemos una imagen para compartir del frente del domicilio donde se nota claramente que el vidrio está roto. Que no estaba. Exacto. Sí, sí. Estaba roto. Incluso cuando llega la policía y dentro de lo que he podido indagar, porque es un caso que tiene mucho hermetismo, como le llaman dentro de las fuerzas policiales, de la fiscalía y demás, poca información a la que se nos permite acceder. Cuando ellos llegan, lo primero que ven es el vidrio roto. Y se presume que estaba puesta la llave del lado de adentro. Porque de otra manera, a menos que él les haya abierto, no habrían podido ingresar al domicilio. Como él había tenido un año y medio atrás otro robo, hizo colocar en la parte de detrás de la casa que da el patio todas rejas. Entonces era imposible que ingresen por la parte de atrás. Esto fue una coincidencia, porque yo le decía siempre que no tenía que dejar la llave puesta, porque si él se descomponía yo no podía entrar a ayudarlo. Entonces, bueno, la dejaba al costado. Esa noche, no sé qué pasó, fue un error y alguien usufructó de esa situación. Se dio todo para que suceda. Yo supongo que es alguien que estaba a la expectativa, porque nadie pasa viendo si las llaves están puestas o no están puestas. Así que, bueno, ingresaron por el frente. ¿Pudieron ver ustedes las cámaras de seguridad? No, todavía pertenece a pruebas de la fiscalía y todavía no tuvimos acceso. Justamente vamos a hablar un poquitito de la causa judicial, Mónica, si te parece cómo está o querés ir... No, está bien. ¿Cómo está la causa judicial? Lo que nosotros sabemos es lo que hemos colocado justamente en nuestro portal web, que es que se está guardando todavía, digo, con lo que la ciudad está reclamando justicia. Para mí ya deberían tener el resultado de la autopsia. Pero bueno, nos dicen de fiscalía, es eso. Hay una fiscal designada al caso y se está aguardando el resultado de la autopsia porque va a ser determinante, que no le saquen con un martes 13 aquí, ¿no? Cuando llegue el resultado de la autopsia, ¿no? Tenemos la expectativa de que lo que determine la autopsia sea la realidad, porque cuando a mí me llaman a reconocer el cuerpo después de la autopsia, los hematomas eran más profundos que los que tenía al principio. Consultarles, porque yo todavía, sinceramente, a mí me cuesta mucho, me imagino si a mí me cuesta creerlo, me imagino cómo, qué es lo que le genera a ustedes, esto de decir, son personas que él conocía. A mí me preocupa mucho, porque evidentemente no solamente que son personas que estaban esperando el momento, sino que pasaban asiduamente. Por eso reitero, si reitero la pregunta antes, Sandra, es decirte, él había tenido contactos de algún tipo, los vecinos, por ejemplo, porque incluso uno de los vecinos menciona que su perro no paraba de ladrar. Sí, exacto. El vecino asegura que a las 23.30 su perrito estaba desesperado, e incluso cuando lo entran a la casa sigue ladrando y ladrando muy desesperado. O sea que intentaron entrar por el patio y no pudieron. O sea que la vuelta fue bastante grande en lo que yo imagino. Y preguntaba... El patio de la casa de él, ¿con qué patios da? Es para poner en contexto a la gente, para que los que se están imaginando el lugar puedan tener un indicio. El patio a mano derecha da con la casa de Bioti, que está alquilando, esa casa de dos pisos donde está Caballeros Seguros. Del otro lado está Tito Cagliero, donde tiene un negocio abajo. Y en el fondo da con un negocio que fabrican postres, que tiene una entrada y en el patio tienen un par de departamentitos de alquiler. Bien, se hablaba mucho, se habló por supuesto mucho de esos departamentos, son el foco de atención incluso. Sí. Sí, se habla en el barrio. Sí, porque mi papá me decía que había mucho movimiento de caras extrañas. Sí, rotación de gente. Rotación de gente. Y cuando yo hablo con la propietaria me dice que sí, que efectivamente la rotación de gente era muy rápida. Y bueno, no podían determinar quién estaba en ese momento, o sea, no quisieron dar nombres. La puerta blanca que da al lado de la casa de Remo, es de ustedes, es de la casa de Remo. Sí, es una puerta que va directamente al patio. Ah, bien. Y está al costado de un local que mi papá alquila para venta de teléfonos. Se hablaba, y no sé si ustedes lo tienen a esto, de que esa puerta también estaba sin llave. No, no. La puerta tenía la llave puesta y, bueno, pero como esa puerta la usaba en casos de que quería sacar algo desde el patio y no molestar al vecino o no pasar por el centro de la casa, era como un pasillo. Mencionaron al principio que la casa estaba toda revuelta. ¿Qué notaron ustedes que se hayan llevado de la casa? Porque incluso hasta donde he escuchado y hasta donde he podido consultar, ni siquiera el teléfono de él se habían llevado. Se llevaron el celular. Ah. Se llevaron el celular. Investigaciones, está alerta por si hay alguna activación. Se llevaron un tubo de oxígeno que yo había alquilado en Rafaela por si lo necesitaba en caso de que le vuelva la neumonía. Y se llevaron algo de dinero. Un paréntesis. ¿Un tubo de oxígeno de qué tamaño? Como un matafuego. Porque... Es que alguien tiene que haber visto, porque yo no puedo creer que en pleno fin de semana donde había muchísima gente transitando por Sunchales, no vean que sale alguien con un tubo de oxígeno. Ya. ¿Alguien tiene que haber visto? En investigaciones nos dice que lo ponen en una mochila y ya está. Que entra en una mochila. Está bien. Con más razón. Pero esa mochila, ¿quién? A ver, ¿alguien vio a alguien? Yo vuelvo a... Es muy difícil entender que no haya nada de información, o yo quiero creer que la información que hay... Muy difícil. Reitero, y esto es una opinión personal, ¿no? Yo creo que como comunidad tenemos que unirnos más que nunca y presionar fuertemente a los investigadores, por más que estén trabajando, bueno, que trabajen el doble. Y lo mismo para la fiscal, para el jefe de fiscal primero, para el doctor Botero, y que la fiscal trabaje fuertemente. Si la fiscal tiene que venir a vivir los próximos días a Sunchales hasta que el caso se resuelva, bueno, que venga a vivir a Sunchales. Reitero esto. Es imposible. No, no entra, no... No, 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 no hay. No, claro, yo no encuentro explicación, ¿sí? Y eso que lo conocía de vista nada más a Remo, que en pleno centro de la ciudad, pleno centro de la ciudad. No estamos hablando de un lugar inhóspito de uno de los barrios de nuestra ciudad. Pleno centro. Yo no puedo entender que no haya una cámara que no haya captado nada. No puedo entender que no haya una persona que a esa hora o que ese fin de semana no haya visto a alguien con una mochila o personas caminando por ese sector. Y además pregunto algo, ¿no? Dentro de las cámaras estas de seguridad que le mencionan, que los vieron entrar y los vieron salir. Bueno, ¿les mencionaron para qué lado salieron? ¿Si para el lado de la municipalidad o para el lado del Baruñón? No, cruzan la plaza. Por eso estaban pidiendo cámaras del Colegio San José y otras derivadas para aquel sector. O sea, ya tienen determinado un circuito. Claro, Cristian es muy protocolar, digo, él es muy cuidadoso con lo que dice y muy respetuoso. Yo, nosotros, o en lo personal, soy un poco más soberbio, tal vez, en lo que voy a decir. Estaban pidiendo, a esta altura de las circunstancias, ya deberían estar todas las cámaras. Y los recursos humanos, por más que te dicen, no alcanzamos, somos tres, somos dos, que tenemos, eso no hay explicación. Yo quiero creer, mirá, voy a ser benévola, Gustavo, con la gente de la Fiscalía, con la gente de investigación. Yo quiero creer que ya tienen muchos indicios. Yo quiero creer que lo tienen avanzado al caso, porque lo cierto es que venimos, vienen pregonando, vienen mencionando, vienen haciendo alarde de la cantidad de cámaras de seguridad que tenemos en la ciudad, del comando radioeléctrico, de la policía, de la GUS. Yo quiero creer que esto ya está muy avanzado, pero también entiendo esto, si no salimos, y como en otros casos que nos ha sucedido, si no salimos a la calle a pedir justicia en este caso, y que se avance, y que se cierre, porque hay una realidad, no hay nadie arrestado. Y la van pasando de cajoncita, Mónica. No, y además no hay nadie arrestado, y son dos personas que evidentemente son de la ciudad de Sunchales, que están en la calle, y que en cualquier momento lo pueden volver a repetir. A hacer, claro. Porque no es Remo solamente, hay un montón de otras personas grandes que viven solas, hay un montón de personas X que viven solas, y lo cierto es la alevosía con la que se ha hecho, porque ingresaron, es una persona mayor, yo dudo mucho que Remo... Y la logística, Mónica, ir a ver si estaba la llave puesta o no, lo que acaba de decir. Y además de esto, Gustavo, ¿qué resistencia pudo haber puesto Remo para que le roben? Ninguna. Ninguna. O sea, es más, lo encuentran sentado en un sillón, ¿no? Lo encuentran acostado en un sillón, envuelto en una sobrecama, porque aparentemente estaba durmiendo, lo sacaron de la cama, la cama grande era una montaña de cajones y ropa revuelta, ¿A qué hora se acostaba él habitualmente? Se acostaba temprano porque miraba televisión, incluso muchas veces los mellizos del Bar Unión pasan caminando por ahí y escuchaban el televisor y dicen, oh, Remo está mirando tele. A veces se quedaba dormido, después se despertaba, lo apagaba, pero más que todo prefería reposar cómodo. Claro, y temprano. O sea, que él estaba acostado cuando ingresan. Sí. A él lo sacan de la cama. Cristian, frente a frente de la fiscal estuviste, ¿no? Estuve hablando las veces que hablé con la secretaria. No conozco el rostro de la fiscal. ¿No? ¿No conozco? ¿La fiscal no te convocó para una charla personal así, fake to fake, no? No. Bueno, eso es grave, por ejemplo. ¿Quién es la fiscal del caso? Lorena Corakis. La doctora Lorena Corakis. Bueno, una fiscal muy cuestionada también. Me cuesta esto, yo sinceramente ni lo pregunté porque daba por entendido que los había recibido la fiscal. Mínimamente daba por entendido que los había recibido en persona, que las explicaciones venían... Porque es un caso que va a marcar, sin duda, a la ciudad de Sunchales. Nosotros estamos acostumbrados a ver por televisión lo que sucede en Buenos Aires y Gran Buenos Aires donde todos los días hay hechos delictivos y con abuelos, con jubilados, pero nunca tomamos conciencia que nos puede pasar a nosotros. Y sí, uno siempre espera que le pase al otro, es cierto. Uno siempre, en todos los aspectos, en muchos de los aspectos... ¿Y la misma situación donde la gente pide justicia o pide que las autoridades se muestren o den la cara? ¿Había alguna autoridad? No. Vergonzosamente, el intendente no fue capaz de asistir ni al velatorio ni a la despedida en la iglesia. Una señora... Mirta Carlaciani. Mirta nos pidió a gritos, perdón, y pidió a gritos que alguien de la municipalidad se acercara. ¿Se contactaron con ustedes posteriormente? No, nunca. Toda la gente que estaba en la iglesia comenzó a aplaudir cuando un conocido nuestro de hace muchos años grita ¡Viva Remo! ¡Justicia para Remo! Jorge Leguina. Jorge Leguina. Sí, Jorge Leguina. Pero nadie, nadie, nadie apareció. Nadie nos llamó por teléfono. ¿Nadie se contactó en los siguientes días? No, nunca. Me imagino, Cristian, que hay que ir hasta las últimas consecuencias. Yo, por supuesto, nosotros, este grupo de comunicación va a ir en la línea al frente, digo, ¿no? Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Pero es la sociedad, la comunidad de Sunchales también la que lamentablemente vamos a tener que ponernos... Salir a pedir. Salir a pedir, Gustavo. Basta de seguir esperando que nos llevan las soluciones. Me cuesta creer que la fiscal no los hace llamado y no los hace sentado en una mesa para charlar. Las cosas que vos estás contando acá, la fiscal la debería saber, pero en primera persona. La sabe, la sabe, pero... Bueno. Claro. Claro. Sinceramente, yo me uno a este pedido de disculpas de que ninguna autoridad de nuestra ciudad se haya acercado, los haya llamado. Yo me uno a esas disculpas porque la verdad me parece... Vergonzoso. Me parece que es lo mínimo, como responsables políticos, a quien le quepa el saco, que se lo ponga, como responsables políticos, como dirigentes de la ciudad, es lo mínimo que tendrían que haber hecho. Porque no es que estamos hablando, Cristian, como vos mencionabas recién de Buenos Aires, no es que estamos hablando de alguien que la gente no conocía y no es por minimizar que le pase al otro. Estamos hablando de una persona que vive a media cuadra del municipio, que lo ven cruzar todos los días. Pasaban los meches por la vereda y dice, Remo está mirando la tele porque tiene el televisor fuerte. O sea, no nos conocemos todos, evidentemente, en Sunchales, pero el circuito es chico y a media cuadra del municipio. Yo no puedo creer que el intendente no se haya cruzado con Remo en algún momento y haya charlado porque llegan en la misma cuadra algún dirigente del centro comercial, algún dirigente, alguna fuerza de seguridad que lo haya visto porque es una persona y todos lo veíamos. Vinieron a Sunchales para, bueno, son vecinos de Rafaela ustedes, ¿no? Para, bueno, cerrar algunos trámites administrativos que te había que poner, me decías que tenés el certificado de función de Remo. Sí, me lo entregaron hace un rato y entonces estuve en la mutual de Sancor y haciendo otros trámites relativos. Venía a hablar la gente cómo te habrá tratado, ¿no? Cómo los habrá tratado. Sí, sí, porque se hizo totalmente público el hecho, así que no hay persona que no conozca la situación. El reconocimiento para tu padre me imagino que debe ser... Enorme, de todos, de todos, porque yo les contaba a él recién, nosotros lo veíamos, quienes hacemos trámites en el centro, lo veíamos continuamente. ¿Cómo sigue? Si bien dijimos que hay que esperar el resultado de esa autopsia, pero digo, ¿cómo sigue esto? ¿Vas a llamar vos? ¿Vas a esperar que te llamen? Ustedes como familia, digo, ¿no? La secretaria me dijo que me acerque las veces que considere necesario, si tenía algo para agregar y si ellos tenían alguna novedad, también me iban a comunicar. El resultado de la autopsia, lo único que puede cambiar es el nombre de la carátula. El hecho es irreversible y... Es irreversible, es un hecho que va a marcar a la ciudad de Sunchales, yo se lo decía, Cristian, nos marca completamente, es un antes y un después, porque es los sunchalenses contra los sunchalenses. Es los sunchalenses contra los sunchalenses, y no hay ninguna persona presa todavía, y es lo que yo les decía recién, los tenemos en la calle y lo pueden volver a hacer en cualquier momento, nos podemos estar cruzando en la avenida con ellos, y no sabemos quiénes son, seguimos todos inseguros, por eso también el hecho de decir ninguna autoridad se ha proclamado al respecto para decir, bueno, hay que trabajar más rápido, y además de esto me decía, se llevaron el teléfono y están atentos a que lo puedan volver a encender. ¿Qué otra cosa notaron ustedes que le hayan llevado a Remo? Se llevaron algo de dinero, porque mi papá había cambiado de lugar, no tenía grandes cantidades, pero lo había cambiado de lugar, y bueno, ponía dentro de los sobrecitos que recibía de la boleta de teléfono, y le escribía afuera la cantidad, bueno, tenía algo de efectivo en pesos, algunos dólares, pero se ve que no se conformaron con esa cantidad, supongo, porque para entrar con la violencia... Para golpearlo, insisto, o sea... O a menos que hayan estado alcoholizados o drogados, que no tienen noción de lo que hacen, pero si no, no se encuentra otra respuesta para una actitud. Evidentemente estaban en su sano juicio, porque para agacharte y mirar si está la llave puesta, no, o sea, tan mal no estaban cuando ingresaron. Dice Pocho, a mi persona, transmitile el abrazo afectuoso y solidario al amigo Rulo del Vino, así lo llamábamos con cariño en la adolescencia, ¿no? Lo vio Marcelo a eso, en la que no puso que le decían Rulo a la abuela. No. No, a mí, a vos. A él le decían Rulo, así como lo ve el señor parece que le decían Rulo. Te lo digo Rulo, sí, está bien, está bien. Tenía pelo ondulado en mi juventud, así que, bueno, gran parte de la comunidad me conoce con ese apodo, incluso hasta la directora del colegio me llama. Con todo respeto le digo, la verdad que no me hubiera imaginado que... Claro, exactamente. Bueno, pero él hizo un chiste cuando comenzábamos, antes de comenzar la nota. No se me mueve un pelo, digo. Así que... Lo tomo con naturalidad. Me parece perfecto. La verdad, yo insisto y vuelvo al principio de la nota. Vuelvo a lo que les dije, lamento mucho conocerlos en estas circunstancias. Me uno al pedido del esclarecimiento urgente de este caso. Me preocupa mucho que sigamos teniendo esas personas que llevaron a la muerte, porque evidentemente esto es así, queramos o no, nos duela o no, como sociedad, hay zunchalenses que llevaron a la muerte a otros zunchalenses. Que lo golpearon, que golpearon a una persona de 90 y pico de años, innecesariamente, porque la verdad yo no me queda, no puedo comprender cuál era la necesidad de golpearlo. Si tenían todo servido, hasta la llave en la puerta, cuál era la necesidad de generar esto. Y me preocupa mucho, y hacer hincapié en esto, que eran personas que lo conocían. No eran personas que no lo conocían, no eran extraños para él, y que irnos a esto a decir, sí, los conocía, o sea, los vio entrar, los conocían, y terminaron con él. Una foto que nunca me voy a poder borrar es cuando yo le preguntaba si la había pasado mal y lloraba, y me movía la cabeza. Eso es... Bueno, para no olvidar jamás. Cerramos. Gracias por confiar en nosotros, por venir al estudio. Estamos, como lo decía Gustavo hace un rato, 100% a disposición. Y será, por supuesto, será, por supuesto, las veces recordado del caso, y haremos el hincapié, y si nos tendremos que poner al frente de transmitir una marcha, de convocar, y de convocar a las autoridades, porque de ahora en más, será responsabilidad nuestra pedirles a las autoridades un chalense, sea intendente, sea agente de seguridad, una explicación de qué es lo que está sucediendo, y de por qué ni siquiera, ni siquiera, y pedirles perdón, de llamarlos para darles el pésame, para acompañarlos en este momento, donde tendrían que haber estado primeros en la puerta de la iglesia, para poder despedir a Remo, y para pedir justicia, a quien corresponda. Es increíble, porque dos años atrás lo convocaron a una fiesta por ser uno de los primeros inmigrantes de la ciudad, casi fundadores, y estaba muy contento en ese momento, y bueno, para eso sí, las autoridades lo convocaron, pero... para las buenas sí, para las malas no. Y fue la misma fecha, fue el 23 de octubre. No tengo, la verdad, no tengo palabras. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por... A ustedes. Haberse comunicado conmigo. Ahí vamos a cerrar. Mil veces el agradecimiento de que nos hayan permitido estar, charlamos, te contamos por qué no estuvimos la... Yo te conté por qué no estuve la semana anterior. Sí. No, esto no tiene que quedar así. Y... Ahora estamos fuera del aire. Y hay... Hay algo que me quedó dentro y que... pienso todo el día y todos los días. Porque yo también los conocía. Me dijo. Y me da vueltas la cabeza y la cabeza y la cabeza y no se lo dije a científica. Este... Porque no tengo conexión, no tengo... Estamos... Todavía estamos al aire. Perdón. Y hay una letra dando vuelta. Y no hay... No hay conexión, no hay, no hay, no hay ninguna conexión. No la hay. Entonces no tengo... No tengo cómo resolver ni siquiera con una sospecha. Pero se lo pregunté así, tirándole. Lo estaba cuidando y le dije, che, Remo, yo los conozco. o sea que mucho. O sea que hay gente muy cercana. Y yo creo que es gente que se jugó a que no había llave en la puerta. Que él seguía en nuestra casa y fue y... como a lo mejor no pudieron empujar, cortaron el vidrio. Bien. Es una sospecha. Gracias por venir. Gracias por venir. Y esas fotos... En Tu Honor Abuelo dice la carta que le escribió Marcelo, yo se las voy a compartir en lenguaje radial, podría decir tantas cosas que las terminaré diciendo porque es hora de decirlas. Sepan disculpar quienes no lo conocieron, pero háganse una idea. El que llevaba su carnet de conducir como trofeo de gloria, el orgulloso de sus nietos, Diego y Marcelo. El Trotamundos que siguió el legado de su abuelo Andrés, el padre de Cristian, la dupla economista familiar, el hombre de campo, aguerrido, capaz de enfrentar su delgadez a la bravura de un unicornio. La voz de la experiencia, un atlas, una biblioteca, el que creó que nunca tuvo una internación hasta este año. al que siempre le daban bien todos los estudios, envidia de su compañera. El escapista ocurrente de las quejas, el que nunca sintió el paso del tiempo, que hizo propio cada momento histórico y que supo adaptar a los estrepistosos cambios de la tecnología. El tricampeón del mundo, el único hincha de River por el que me puse contento aquel diciembre, el paisajista, el agricultor, el que me inculcó la pasión junto con mi viejo por tener un tallercito con herramientas, el amante de las escaleras resbaladizas, el vencedor en la batalla del molino, el que me enseñó a seguir con el volante las huellas del camino, el de los mates en la cama, el elegante de traje, el portador del premio al más longevo de la ciudad, aunque oriundo de otro lugar, el de las fotos en cada año en su festejo cuando me llegaba en números, el de la tortita, la picadita, la cerveza y el trasnoche, el responsable de mi genes y de la sorpresa de los demás, de que podemos comer y tomar sin engordar, el hedonista, silencioso en medio del caos, el tanguero, seguidor de Darienzo y medallista sublime en concursos de baile, el fanático de los hermanos Galvez, el que soportó el castigo de tener las rodillas sobre tapitas de cerveza, mi abuelo, el bisabuelo de Bauti, espero no se quede corta mi memoria, en tu memoria, el Marcelo. Esta fue otra noticia de último momento, más información en su chales día por día punto com punto ar hasta las doce Gustavo Estrubia le le